¿Cómo se ha trabajado en la institución en el año 2006? que también es profesora de inglés como yo y bueno creo que le hice una suplencia a ella y ahí me quedé y aún estoy acá muy feliz, ahora estoy solamente en secundaria pero estuve muchos años en primaria, fue muy bueno, conocí un montón de maestras y bueno siempre estuve muy a gusto en este colegio. Después pasé a secundaria y solo me quedé con sexto de primaria y era bueno, eso sí es una buena experiencia porque yo los recibía en primer año y ya los había tenido en primaria entonces estaba bueno, bueno para los chicos y bueno para mí también, porque al menos veían en secundaria una cara conocida y eso estaba bueno para ellos. Siempre lo pongo de ejemplo este colegio porque para mí es un monstruo, es muy grande, hay mucha cantidad de chicos, siempre me gustó mucho la comunidad, los chicos que asisten a este colegio, es un buen colegio, ya cuando me jubile voy a tener los mejores recuerdos de aquí.